Viajar a Nueva York cuando se aproxima una de las peores tormentas de nieve de la historia y cuando el alcalde de esa ciudad declara la alerta máxima puede ser una mala idea. Pero a su vez, puede ser una experiencia única. ¿Cuándo uno puede ver a un tipo esquiar en plena calle? ¿O cuándo vas a ver a esta ciudad sin tráfico y sin gente? Tener a Nueva York para uno solo es algo que muy pocos pueden disfrutar. Pero empecemos desde el principio. Viernes, 8 AM, aeropuerto de Oklahoma. Como siempre, vacío. Viajamos con nuestros amigos Rich y Vanessa. Teníamos miedo de que el vuelo se fuera a cancelar, pero por suerte llegamos a Nueva York antes de que la tormenta comenzara. Luego se suspenderían más de 6.000 vuelos, se morirían más de 20 personas y se declararía la tormenta Jonas como la segunda peor de toda la historia. Vimos desde el aire la Estatua de la Libertad y el nuevo edificio llamado Observatory Center que reemplazó a las Torres Gemelas. Nueva York nos recibió con una temperatura de menos 4 grados centígrados. Bueno, llegamos a Nueva York. Hace un poquito de frío. Pudimos ver a la Nueva York normal, con muchos autos en las calles y mucha gente caminando por las veredas, al menos solo por unas horas. Justo al llegar al hotel comenzó a nevar intensamente. Nos refugiamos en un bar ruso que quedaba solo unos metros de donde nos hospedábamos, llamado Samovar. Los rusos se sorprendieron a ver el tamaño de la cámara GoPro. Spy, Dave. Spy, camera. We work for the FBI. CIA, CIA. Good. You're finally here. Hey. Can you play Snoop Dogg? And now, the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I'll stay in my case, of which I'm certain. Live the life that's cool, I need some help. I don't know where the words are, in every right way. Let's make it pictures. I did what I had to do, without exception. ¡Gracias! 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 Yo soy serrano 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 Yo soy serrano De Cuenca No, es Quito Quito ¿Qué es eso? Quito es otra cosa Disculpa a mi Quito es otra cosa es... Rubén No, no, no Chau Shack Shack ¡Pap! Shack Baby Quiero invitarles a un beato, bien Selen entre un buen esblado o un lager Porque, como lo decimos aquí en la nuestra Sociedad de la Dron scriptures No es shakespeare, lo que es Shaken Rich nos traja un library, ¿te vengas hecho el library Rich? Yo quiero decir que este lugar, este lugar es como mi casa, este lugar yo siento muy, muy cómodo, porque es como mi casa. Entonces sí, está muy padre. ¿Y tú? Día 2. Mientras el alcalde pedía a la población no salir de sus casas, nosotros decidimos salir a pasear. Habíamos comprado entradas para ver el museo del 11 de septiembre y el Observatory Center, pero ambos habían cerrado sus puertas por la tormenta. Nos tomamos el subte y nos fuimos al World Trade Center, para por lo menos verlo desde afuera. Vamos. 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 Central Park es visitado por 42 millones de personas al año y por supuesto nosotros no podíamos quedar afuera. Es increíblemente grande. Cuenta con 315 hectáreas, por lo que es muy fácil perderse, sobre todo si hay tormenta de nieve. Adentro del parque hay lagos, puentes, un anfiteatro y hasta un zoológico con entrada gratuita. Claro está que por el tiempo estaba cerrado. Cuando. incómoda de nieve, la última en su edad, la última coca del despierto, lo que no puedo tener los sueños. La última coca del despierto, lo que no puedo tener, Los sueños, los sueños. Mientras caminábamos por el lugar recibimos dos alertas en el celular. La primera decía que a las 4 pm se interrumpiría el servicio de trenes. La segunda era que a las 2.30 de la tarde ya no se permitirían más autos en las calles. He aquí la razón. Regresamos al hotel sanos y salvos tras ayudar al taxista a salir de la nieve. Descansamos un poco y otra vez nos tomamos el metro para ir a comer. Lo mejor de la noche fue tener las calles de Nueva York solo para nosotros, sin autos y sin gente. Terrible la cantidad de Nueva York, la cantidad de gente. Nunca van a ver Nueva York así. Al día siguiente desayunamos en un lugar muy particular, en donde los meseros cantan mientras atienden a los clientes. Estudios bien luchas, en una noche más,ores de las oraciones, salvo y las ganas. Estudios bien luchas, ¿por qué? ¿Qué piensas? El nuevo edificio que hicieron acá en Nueva York Vamos a ir a las alturas ¿Me diste a parar a las alturas Diana Mille? ¿Qué piensas? No, me da miedo Como nos cancelaron el vuelo Nos pudimos quedar un día más en Nueva York Y conocer el One World Observatory Y el museo del 11 de septiembre Este es el edificio más grande del hemisferio oeste Fue abierto en mayo del 2015 Y tiene más de 100 pisos Desde las alturas se puede observar las ciudades de todos los ángulos Pero antes de subir los más de 1200 pies de altura Hay otras cosas que son realmente espectaculares Como la presentación en el ascensor Y el video que muestran en el piso 102 Todo esto es真的 Mi esposa está entendiendo Mi esposa está sepan compa Loaña no la palabra ¿Qué es lo que no ha dado pues? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!